Muy buenas a todos, estamos en la primera partida de Paragon Después de 15 minutos, más o menos, digamos Bueno, supongamos que... Vamos con esto Más o menos 15 minutos que estoy esperando para armar una partida Y no se armaba, si se los digo, que no se armaba Vamos, lleva esto No se armaba una partida Y ahora sí A ver si sale bien esta partida Es otro MOBA que quiero traer Que se supone que este es el MOBA de las nuevas generaciones No tenía entendido que se tienen que hacer los buffos Vamos por acá Lo que sí me gusta mucho de este juego Es la... Que te podés mover muy bien por el entorno Es el saltar y todas esas cosas No sé ni para qué línea voy a ir, ni nada ¿Qué habilidades puedo subirle? Quiero venir con un poquito de oro Bien, perfecto Y le vamos a subir a la Q O sea, no se hacen el buff Ah, bien, bien, bien Ya entendí, ya entendí Se hacen primero los... Los campamientos chicos, esto Eh, como que los cuatro están en el medio Vamos, vamos, todos, vamos, todos Yo voy a quedar por acá arriba Muere No te me laguen No Uh, allá hay uno No, le di Uh, le di Ni sé cómo le di Y lo maté Uh, lo maté Aquí estamos todos en el medio, loco El salseo en el medio No, para Tomo una poción Tomo presiones No, salí de ahí Tengo que tratar de dar el último golpe Vale Llevarme el oro Va a tirar la piedra Y no me dio Uh Perfecto Ahí sale Ahí está Acá no importa a quién le dé el último chirlo Mientras se dé el último chirlo Todos se llevan el oro Perfecto Yo voy a defender la otra línea Vamos También me gusta esto que tengas que sprint Y podés correr así Corre compañero Ah Quise ayudarlo Fuera un enemigo Fuera un enemigo Ya ni sé No lo sé si he diferenciado Creo que era un enemigo Creo que era un enemigo Sí, creo que fue un enemigo ¿Para qué ha sido? O no sé Ahí Escopetas Listo Ah, yo le di el último Listo Miren en esta línea Joder, porque yo ¡Pum! ¡No! Tratá de darle el último chirlo Porque si no perdés todo No le di, no le di No, tampoco le di No, tampoco le di Tengo la trampita ahí Por las dudas Eso Eso es que limpieza que yo Porque tiene poder Es que tiene más rango que yo Es que lo Bueno, pero se tendrá quedándose el mana Yo me tomo una rocha Y no le voy a dar Ay, no es No estoy dando un solo golpe Ni un solo laje Ni un solo laje Estoy dando ni un solo laje Ahora No, tampoco Ahí le di un Le di dos básicos Bueno Ah En serio Creo que él está farmiendo mejor que yo Estoy farmiendo horrible Ahí está El fílmate uno Yo Y le fallo Es más difícil de lo que parece Pegar un golpe acá Y ahora Estoy perdiendo la air ¿Por qué se se mueve tan rápido? Ok 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 Tengo dos acá A ver si me vienen a ayudar Lo peor es que queda también Digamos el oro Queda tirado en el piso Y tenés que acercarte A recogerlo Que loco Ahí está Ya me morí Pongo durante Tengo el rey Ay me mata igual Que hijo de mil Como yo mate a uno Pero eh Dos contra uno No podía solo Pero al menos me llevé a uno Está bien Perfecto Al menos me llevo a uno Que más Vamos a prender este ¿No? El botón derecho Cartas Vamos a comprar cartas Tengo guardia No sé para qué carajo Pero Ni la Esta me da Daño y salud Vamos a comprar esta Tengo para comprar Una carta Más poder Perfecto Listo Tengo que aprender también los comandos Acá no tengo ni idea como son los comandos Y veo que ya hemos perdido una torre Pues nadie está defendiendo a la derecha Y hay dos O sea Está totalmente regalada esa torre Nadie la está defendiendo Bueno yo voy a tratar de Enunciar entonces acá Ahí Nadie defiende aquella línea Tiro la trampa por ahí Ah maldita sea ¿Cómo carajo pongo el guard con el 3? Ah acá Vamos a poner el guard ahí Perfecto Ahora tengo visión Con pocas Y le presto atención No sé ¿Le daña las poderes? No No le da Uh que la tiro Que la tiro Que la tiro La tiro a la torre Vamos Otro básico más Otro básico más Sí Lo fue Lo fue Perfecto A mí déjame tranquilo Que yo rompo todo Ahí Otro más Bien Que le subo Al botón de los básicos Perfecto Ah tengo otro poder más Y vamos a darle A la Perfecto Los básicos Ahora yo estoy pegando Yo me estoy pegando por básico 80 Uh están haciendo bastante skill ahí en el medio Sigan ustedes Sigan ustedes Que yo me quedo acá en el medio Hago el backdoor Bueno me voy Ya cuando me vienen dados no Nos vemos Adiós baboso Ya me vinieron de a dos Así que Me pego la retirada ¿Qué fue eso? ¿Qué vas a gankear acá? Ok Voy Ahí 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 Nos vemos baboso Ah me vienen de a dos Los muy cabrones No Corré Todavía no me puedo salvar Me puedo salvar Tengo una ulti gente Tengo una ulti Tengo una ulti gente ¿Por qué no puedo tirar la ulti? ¿No tengo maná? Pues parece que no Parece que no puedo tirarla Porque no tengo maná Ok Pero me vinieron a ayudar justito Que me moría ahí Si No tenía maná No tenía maná Ok Es molesto un poco Los latidos esos Que te ponen Ahí Y un poquito de vida Ok ¿Qué otro ítem puedo hacer? Tiempo de recuperación Ok Vamos a darle eso Ah Pero ¿Por qué no puedo ponerla ahí? En el 5 Ok No puedo No Acá 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 ¿Cómo es? O sea No entiendo todavía bien la Descartan entonces Porque no No podés ponerlas Cualquier arma En cualquier Zócalo ¿O qué onda? Ah Bueno Tengo un solo punto Ah Ya entendí A ver Le di Le di Ah Que loco Le di Que buen tiro Le di No esperaba darle Realmente no esperaba darle Pero Bueno El que no intenta Tenía que intentarlo Vamos a defender la otra línea Ahí ¿Qué le subo ahora? ¿A la trampa o al escudazo? Creo que le subí al escudo Y la trampa ni la estoy usando Ok Ya nos rompieron la primera torre Es muy laberintoso Todavía no conozco La El mapa Ah Vamos a agarrar Las moneditas Estamos llevando a iron Ahí se ve más oro que en cualquier En cualquier momento del juego Porque le pedí a tres minions Bien Escucho tiros Vienen por acá No Escuchaba tiros La torre de enemigo está bajo ataque La torre de enemigo está bajo ataque La torre de enemigo está bajo ataque Ah Ah Ahí me da Ahí Que te vas para allá Que no estorbe Vamos Chicos Ayúdenme Voy, 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 voy. Hay que ir por la otra o por la otra. ¡Pum! ¡Ay! No le di. Acá hay uno arriba. Tenemos que ir. Nos vamos. Bueno. Me voy. Me voy. ¿En serio? ¿Un Surrender? Me pareció un poco precipitado, pero bueno. Para hacer la primera partida creo que no salió tan mal, pero me desilusionó un Surrender. Así, un Surrender. Bueno, sí. Este estaba muriendo mucho, pero... Qué pena. Qué pena. Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Fue un poco corta. Yo estoy acostumbrado a que... Y vi que Paragon daba para partidas mucho más largas que esta. Pero bueno. Espero que les haya gustado un poco de... Una introducción rápida de qué es Paragon. Y espero que les haya gustado. Dale like, suscríbanse, compártanlo. Y nos vemos en la próxima partida de Paragon. Gracias.